El tema del petróleo, ¿cómo lo ves? Se ha posicionado en un nivel, me parece, 57, 58, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Las fluctuaciones de corto plazo creo que son muy difíciles de calibrar porque no sabemos hasta qué punto se están respetando o no los sistemas de cuotas. Lo que está claro es que vamos hacia un mundo libre de emisiones de carbono. Y eso pasa por la eliminación del consumo de petróleo. El petróleo se utilizará para hacer plásticos y puede que ni eso porque vivimos ahora en un mundo que tiene fobia al plástico. Entonces realmente la cuestión de la valoración del precio del petróleo creo que no depende de la oferta, creo que depende de la demanda y la demanda está cayendo estructuralmente en Europa como primer área geográfica que empezó a reducir su consumo. Prácticamente desde hace 20 años y eso es algo que no se estudia. Eso impacta el precio, ¿no? Claro. Y entonces a medio o largo plazo la tendencia solo puede ser bajista. ¿Cuánto tiempo? Pues a juzgar por las metas de los gobiernos en la sustitución de coches que consumen petróleo por coches que utilizan otras energías parece que es un tema bastante inmediato. Sí, lo que está ganando un poco el gas en este momento, imagino, y aparte de las renovables, pero el gas se está convirtiendo en una oportunidad de energía que en cualquier manera impacta menos, ¿no? Impacta menos, sí. Impacta menos la... Impacta menos la... Gracias.